Hola que tal yo soy Luzma y hoy tenemos para comer una receta de Jessica Yedid tostadas de res bañadas con su consomé al estilo de los mochis sinaloa esto es la lista de ingredientes y vamos a empezar mostrándoles la carne es carne de res con hueso para que haga un buen consomé lo ponemos a cocer en agua con cebolla y un poco de sal 40 minutos presurizado y una vez que podamos retirarla de la olla la vamos a ir deshebrando y la reservamos también tenemos tortillas delgaditas que son especiales para tacos dorados estas tortillas las vamos a ir dorando así extendidas en aceite caliente volteándolas cuando ya estén amarillitas las vamos a voltear por el otro lado las vamos a dejar dorar hasta que están bien bien rígidas super doraditas y las vamos a escurrir en un papel absorbente para servirla las vamos a untar con frijolitos molidos lechuga picada la carne encima que ya tenemos toda deshebrada le vamos a poner también una rebanada de jitomate cebolla morada desplemada en limón con sal rebanadas de aguacate también una salsa de jitomate les voy a dejar el enlace para que la vean como la hacemos en casa su salsa picante huichol que le da un toquecito delicioso y finalmente las bañamos al gusto con consomé de res que es precisamente el caldo de la cocción yo lo serví en un traste bien calientito al centro de la mesa para que cada quien se fuera poniendo consomé al gusto tostada por tostada o pedacito por pedacito o de una vez en todas las tostadas eso ya es cuestión de gustos pero créanme que esta receta está deliciosa las tostadas están de quiero más y si les gustó por favor regálenos un me gusta Jessica, Yedid y yo vamos a estar muy contentas con sus comentarios y los me gusta que nos regalen y les recuerdo que mañana ya van a tener la receta de cómo hacer el bizcocho o panqué para nuestro delicioso pastel con cubierta de fondant y les dejo como les digo también el enlace para que vean la receta de la salsa de jitomate un abrazo bye